¡Hola! ¿Cómo están mi gente bella? Ya es tarde, ya estoy cociendo frijoles. Acabamos de llegar. Nada más que luego me fui a bañar. Ahorita se bañó también Juanito y la verdad ando bien cansada. Me dolen los pies, pero me siento cansada. Ahorita Juanito está ahí en el cuarto de Huya jugando. Unos juguetes que le dio mi hermana y está emocionado. Dice que le gustó bastante. Estados Unidos dice. Aquí está. ¿Dónde está? Mira, ahí está. ¡Hola mi amor! ¡Saluda! ¡Hola! Diga así. Estar con William. Buenas tardes, William. Buenas tardes. Ajá. Y yo me voy a descansar un ratito, la verdad. Me voy a acostar porque sí me siento cansada. Nada más quise poner frijoles también porque al rato, este, a ver qué hago de comer. De cenar. A ver qué quiere cenar Juanito y este, porque a él le encantan los frijoles. A ver con qué se los combino. Que le voy a bajar la lúmica muy fuerte. Hacerle un arroz. A ver con qué. Bueno. Ahí los veo más tarde. A lo mejor vamos a ir a la tienda. Ah, no. Sí vamos a ir a la tienda porque voy a comprarle unos tenis a Juanito. Y este, no sé si vayamos al mall o... No sé. A ver qué, no sé si en qué parte le voy a comprar los tenis y en el mall o en otra tienda. Pero así sí vamos. Pues me la llevé. Como ven. Así para que él se escoja unos tenis. Porque los zapatos que trae no, no este, no le quedan muy bien. Pero le quiero comprar más ropa para el frío porque no, no tiene. Tiene pura ropa así que no hace frío porque ahí en el guerrero pues la verdad no hace frío allá. Y bueno, pues ya ahorita en este tiempo ya va a estar frío ya todos los días. Ya se nos vino el frío. Ya Juanito quiere comer. Me pidió puros frijoles, no quiso chorizo ni nada. Dice que no, que quiere puros frijoles. Como ven, miren. Ya los visé porque así le gustan a él. Ya anda. En el baño, lavanse las manos. Bueno, le voy a servir. Ahorita vamos a ir a la tienda. Juanito. Me voy a agarrar el cabello. Ya ando todavía. Me siento cansada, no me pude dormir. Ya va a comer Juanito sus frijoles. ¿Qué tanto me pidió? Miren. Hola. Di provecho. Provecho. Como ven. Y no quiere queso, los quiere así sin nada. Digo, le pongo otra cosa, le digo chorizo o algo así. Ay, me están hablando. Voy a ver quién. Esa es mi mamá. A la mejor ya llegó. Bueno, yo ya me serví de lo que me mandó mi mamá. Miren nomás. Las huilotas. Allá se dice huilotas. Nos mandó a mí, a mi hermana, un traste. Y este, ya guisadas. Y ay. Ahorita me voy a comer. Ya Juanito, miren. Dice que le encantan los frijoles. Provecho, mi gente. Los que estén comiendo hasta ahora. Y bueno, vamos a cenar aquí. Aquellos. Voy a ir a ir a la tienda. Ellos no quieren. Comieron este. Antes de llegar aquí la casa, comieron un taco. Veo. Quiero comer contigo, ¿sí? ¿Quieres comer conmigo, chile amor? Sí. Mi mamá no quiere comer contigo. No, no quieren. Ellos comer ahorita. Ya comieron. Comieron tarde. Ahora pues. Bueno. A darle, se ha dicho. A comer. A comer. A comer. Ya nos vamos a la tienda con mis tres hijos hermosos. Aquí van. William, Brandita. Y Juanito. Hola, hola. Ay, Jesús. Cómo va de contento, mi amor. Bueno. Vámonos, pues. Sí ha dicho. Vamos a ir a comprarle unos tenis a mi niño. Pongan like. Y ahí vamos a pasar a la Rose. ¿Qué, mi amor? ¿El aire? No, dice que ponles like. Oh. Like, like, like. Que me pongan like, dice. ¿Verdad? Sí. ¡Ah! Atacen en mi mano. Ay, qué bonito dedo. Bueno. Voy a manejar. Así que las veo ahí en la tienda al ratito. Y ponga la bananita. ¿La bananita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Esa es la bananita. Oh, la campanita. La campanita es para suscribirte. Y la campanita te avisa que el canal, que hay un nuevo canal, que hay, que hay un nuevo video. Que hay un nuevo video. Vámonos. Aquí venimos a la tienda. Van a cierran a las seis. A veces alcanzamos. Es que hasta ahorita porque andaba bien cansada. Pero a ver si alcanzamos porque ya veo que quiere encerrar. Si no, vamos a Cops. A Cops. Y me molestan. Vamos a Cops porque ahí no hubo nada. No le gustó ni uno. Y estamos aquí. Espérame. Aquí hay ropa. Aquí hay zapatos también. Pero si no hay hombreras, vamos a cerrar de otro. Acá, acá. Ay, ay. Pobres. Mira, están aquí. ¿Sabes dónde tenemos? ¿Cómo estarán? Bien. ¿Cómo estarán? Bien, hombre. No, los de niños, ¿cómo estarán? Bien, aquí está. Perdido la belleza. Para que sepan. Mira. Estos son bonitos. Mira. A ver. Ponte. Es el número 30. Sí, me queda. Quiero ver qué tenía de 100. Mira, ahí está. No, ahí tres y medio. No, así, así se me queda. A ver, déjame después. Midiéndose los gorros ya para, preparándose para Navidad. Los gorritos. Mira, hay varios. Voy a tener santa, ¿no? Ah, ese es de Santa Claus. Miren. Este es de Santa Claus. Mira, este es un arbolito. Y no te estás dejando el gorro. Este. 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 Este es de Santa. A ver, póntelo. No, acomódatelo bien. Acomódatelo. Ándale, así. Ese es para cuando sea Navidad. Ah. Oh, mira qué bonita. Pero tú eres como M. Mira. Vamos a buscar la M. Aquí está la M. Esa es para ti. Esa no. ¿La M? Ajá. La M. A ver, distiende la M. Esa sí te va a quedar porque la otra está muy grande. Ah, la M sí. Mira. Ay, qué bonita. Ajá. Sí, esto está bien. Ay, qué bonito. Ay, no, me da miedo. ¿Qué es eso? Son bonitos. No, estoy diciendo de este. Es un asesino, ¿no la mía? ¿El arbol de qué? ¿Qué es eso? Es un asesino. Mira, Santa. Mira, Santa. Mira, Juanito. Mira, Juanito. Mira, Juanito. Mira, he can get one of these. Why? Just why? Brenda, he can have a tie. Like this. Pick it up. better pick it up 8 8 9 8 9 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 36 Ya tengo dos chiquitos, un chiquito y un randy. ¿La chiquita no está? ¿Una bolita? Mira, dile lo que llevas, un carrito. Es un carro como un control. ¿Y le controla? ¿Está caro o no? Este no está caro. No, este no está caro nada. ¿No está caro? No, 30 dólares. No, este cancha. Bueno. Yo vengo y te echas un carro. Oh, Dios mío, William, apesta. ¿Qué? ¿Qué dice aquí, William? ¿Es con pila o qué? Y ahí va Santa Claus. Ella va aquí encargado con su bolsa. ¿Puedo, mi amor? ¿No encuentro? No encontramos sus zapatos que el hombre araña. Ahí después se los busco. Ya nos vamos por la casa. Vente. Acá. Dame la mano. Oh, está acá. Ya la estoy dando por otro lado. No corres, papi. Siempre fíjate los carros, que no te atravieses. ¿Ok? Ay, nos tardamos bastante con esas alitas. 30 minutos, ¿verdad? 30 minutos. ¿Dónde estás, Juanito? 30 minutos. Se anda quitando los zapatos. Porque se va a poner los que... Ahí te dejó la bolsa tirada. Ya está. Se nos mía los... Ah, le vas a... William le va a armar esto. ¿Qué es el... Eso que se agarró. Es un avioncito que vuela. Tiene control. Tiene control. Ahorita se lo va a armar William. Ahorita te lo va a armar William. Voy a pintar. Me gusta pintar las tibus que se... ¡Provecho! Ya viene muriéndose de hambre. ¿Buenito? ¿Tapi? ¿No quieres papitas? ¿No te gustan papitas? ¿Sí? ¿No tienes hambre? ¿Cómo, mi papi? Mañana. Bueno. No, es mañana. Y había traído una sola pensando que me habías agarrado. Y yo pasé al Dollar Tree. Oh, my God. Miren lo que compré en el Dollar Tree. Oh, my God. Unos adornitos para el arbolito. ¿Dónde estás? Vente. Marito. ¿Lo va a cargar William? Mire, compré este. Mira, para el arbolito. Las cabecitas de... Las cabecitas de Santa Claus. Ahí en el Dollar Tree. En el Dollar Tree. Así es. Hola, ¿qué es? Es una cabeza. No, no. Compré tres. Una de esta. Y dos de esta. Y ya. Y las pilas para Juanito porque esa cosa lleva aquí el control. Eso es lo que compré. Oh, Juanito. Y ahorita va a enseñar Juanito lo que compró también. Su ropa. Va enseñando lo que con... Lo que andaba escogiendo su ropa. Esa pijama está bien bonita. Sí, está bonita. ¿Enseña los zapatitos? ¿Sí? Los zapatitos que te gustan. ¿Los zapatitos? ¿Los zapatitos? Mira, los zapatitos. Mira, qué bonita. Mira, tégale para que lo mire. Ajá. No, ¿de qué lado? Oh. Qué bonitos. A él le gustan de luces. No había del hombre araña y se agarró eso. ¿Era de estos? Ahorita se va a poner la pijama. Ayer tenía estos cuando estaba chiquito. Sí. Entonces, cuéntame todos los que lucían. Ah. ¿Pues yo? ¿Dónde está? A ver. Miren. Le quedó súper, súper bien. Ay, qué chulo se ve. Mira nomás. Le gustó harto su pijama de... ¿Quién es ese? El hombre araña, ¿verdad? El hombre araña. La mirada. Ajá. El hombre araña con su gorro de Navidad. Di que buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, di. Ya nos vamos. Ya me voy a despedir. Porque ya voy a editar un video que tengo atrasados. Tengo unos atrasados y se los voy a editar uno. Bueno. Buenas noches. Espero hayan tenido un bello y hermoso día. Hoy domingo. Ya Juanito ya dijo buenas noches. Así que... Ahí nos vemos. Mil bendiciones.